Vení amiga, vení amigo, estamos en el Monumental, acaba de finalizar el partido entre River y Lanús 2 a 2 sobre el final. Se salvó River de no quedarse sin nada, porque sobre el final justamente Lanús había puesto el 2 a 1 y Borja que entró en el segundo tiempo y marcó los dos tanto del conjunto de Michelis en un partido donde River no jugó bien, donde no fue titular Armani y donde nosotros nuevamente estamos acá para ver cómo lo vivieron los hinchas, qué opinión tienen respecto al partido que recién acaba de finalizar y se van retirando de a poco del estadio, de los distintos sectores como siempre vamos mostrando un poquito de cómo es la salida de los hinchas de River y también ver con respecto a ver si cómo fue el primer semestre, cómo fue el primer semestre, cómo es el ánimo del hincha justamente con de Michelis que ahí pasaba un hincha insultando, enojado lógicamente por cómo fue el desarrollo del equipo y porque esperaba después de lo que fue el parate por Copa América de que el equipo consiga una victoria. Vamos a darnos vuelta y chicos, ¿cómo lo vieron hoy? ¿Cómo lo vieron? Joya de 10. Mirá está, joya de 10. Están los que vienen a disfrutar un poco más de venir a la cancha. Vamos a ver qué dicen los que analizan un poco el partido. Hay otro insulto, el enojo. Vení, vení. ¿Cómo? Simón no puede jugar la primera de River. Simón, Cancini flojo, Colidio flojo. En general hoy fue un partido flojo de River, ¿no? Sí, fue un partido flojo. En el segundo mostraron algo con los cambios, pero muy poco. Bueno, faltó cambio de ritmo, faltó dinámica, faltó más entrega. Muy flojo River. ¿Alguna opinión con respecto a que el técnico no puso a Borja y a Armani titular o está bien? No, seguramente lo que van a... Para mí tienen que jugar los dos. Seguramente lo que va a decir, bueno, viene sobre la Copa América, la típica. No, no puso. Pero para mí tienen que jugar. Esos jugadores no pueden faltar. Quedó en evidencia. Borja entra con 45 minutos y hace los dos. Te resuelve el partido. Gracias. Sí, no de nada. Gracias. Gracias. ¿Y? Enojado, ¿no? Andate, hermano. No servís para nada. Sos un tipo inservible. No te da la cabeza. No te da. No se puede creer. No puedes embarcar con la luz de los cagos, boludo. ¿Qué es esto? ¿Por dónde va el enojo? El único jugador, el único jugador, el único, ¿eh? El único que juega en River es Miguel Ángel Borja. No hay... Son Borja y 10. Literal. Quedó demostrado porque con un solo tiempo le alcanza a pasar los dos tantos. Por eso. Y encima lo pone supléndumbre por la Copa América. Y ponlo de titular, boludo. River en el primer tiempo jugó sin un 9. El segundo un poquito. Pero es una cosa de locos. De Michel no puede dirigir más River. Después me hablan de ganar a Libertadores, de esto, de lo otro. No van a... River, mirá. Con una mano en corazón te lo digo. No va a ganar nada a River. River no gana nada porque no le da. Si tenés un técnico que no conecta, que no tiene cabeza, porque no está para ser técnico de River. Prefiero, no sé, boludo. Prefiero un técnico medio pelante que de Michel y que no conecta. No le da la cabeza. No le da. Mirá que yo lo bancaba muchísimo a de Michel. Yo era uno de los que me puteaban mis amigos. O sea, nada, vos lo aplaudí está de Michel. Sí, tienen razón, porque lo aplaudí. Pero no se puede bancar un tipo. El tipo se va... Va sentado, se queda en el banco, se me explicás qué hace. ¿Qué hace, boludo? Alguien planeá, pero... Hacé las cosas bien. No sé, la verdad que, viste... ¿El enojo por el resultado o por lo que hizo el equipo en el campo de juego? Por todo, por todo. Porque ya es un acumulamiento de cosas de que ya hace bastantes partidos. Que no, el River no, no... No sé, la verdad no sé. Ahora tenés tiempo quizá para preparar el partido de la Copa. Yo creo que desde ahora no tengo que preparar el partido de la Copa. Me chupa un huevo el campeonato. Me chupa un huevo. River tiene que ganar a Libertadores. No hay ningún equipo que vos digas, ay, a este equipo le tengo miedo. En la Libertadores. A River le tocó una llave. Le tocó... Fase grupo, ya si no pasaba primero fase grupo, era un papelón. Pero River tiene que ganarle caminando a Talleres. Caminando. En Talleres me decís, voy a rival difícil. Allá, bueno, te tirás atrás, acá le rompés el orden. Pero con este técnico no vas a ganar nada. Nada. Porque es un desastre. Es un papelón. Te dejo. Gracias, amigo. Desastre. Desastre. Y maestro, ¿cómo lo vi hoy? Y lo vi complicado. Me gustó River en sí, pero regalamos el primer tiempo fundamentalmente por no patear al arco. Teníamos un montón de oportunidades y no pateamos al arco. Esa es la bronca que tengo. Que el primer tiempo se regaló por no patear al arco. ¿Extrañó en ese primer tiempo a Orja o cree que hubiese sido lo mismo? Sí, 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 se extrañó, se extrañó. Se extrañó porque es una persona que define y que está ahí en el área y que busca la oportunidad y, bueno, no perdona. La hago siempre, pero con respecto a Michel y algo para decir, hay que bancar, ya tuvo su tiempo. Mirá, qué sé yo. La verdad que uno trata de no hablar de los jugadores en sí o puntualizar en alguien, ni en el técnico, ni en nadie. Eso quedará en las personas que tengan la decisión de dirigir. Pero, bueno, por hoy creo que hay cosas que hay que cambiar, que hay que cambiar algunas cosas y, bueno, nada. No sé, de Michel y me parece que está más cerca del ciclo cumplido que de otra cosa. Muchas gracias. Chao, viejo. Gracias, gracias. Y, amigo, ¿cómo te vas hoy? Estoy caliente, mal. ¿Cómo jugó? Por lo que planteó, ¿cuál es el enojo tuyo? ¿El equipo? Yo, yo la verdad no entiendo. Entiendo que haga rotaciones y todo, porque vienen todos de la Copa América, pero... Si vos sabés que Boca se nueve, que juegue Borja. ¿Vos qué insistís con Solari y Colido que sabés que no va? Después también los cambios. ¿Kerné Víter? ¿El 90? Bueno, vos me tenés que explicar que Peña de Flores estaba lesionado, para que meta a Kerné Víter a ese minuto. Y después nada, Borja siempre lo salva. Tío, un horto de este tipo. A ver, tío, me quedo re caliente, la verdad. Me quedo re caliente. ¿Y hay que bancar de Micheli o el señor recién decía como que parece un ciclo cumplido? ¿Qué tal vez que después acá está adelante? Un ciclo cumplido de lo que pasó con Boca en Córdoba, que fue un papelón. Con lo de Templo y también, sí que cumplió. Riestra ya tenía que haber ido. No puede seguir a este tipo. No puede seguir. Y no puede... Otra cosa también, me quejo de la gente. Acá aplauden todo el tiempo, ganamos un partido. Peorro, sentar córdoba, aplauden. Pasan papelón, silbido. No puede ser así. Tienen que silbar, loco. Muchas gracias, amigo. Chau, gracias. Gracias. Vení. Y mirá cómo viniste a entrar a River. ¿Cómo te vas después de este resultado? No, bastante bien, bien. ¿Lo viste bien? Sí, 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 bastante bien. La verdad que es un poco, medio incómodo, pero bastante bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué sé yo. Tiene que poner un poquito más, pero bueno, bien, bien. Bastante bien, sí. ¿Por qué hoy River no pudo quedarse con la victoria? Y no, no se dio, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir veniendo a River y seguir alentándolo. Se gana, se pierde. Lo pudimos empatar y bueno, no pasa nada. ¿Estuvo bien de Michelli en dejar a Borja en el banco, crees? ¿O tendría que haberlo puesto de titular? De entrada, de entrada, de entrada a Borja. De entrada siempre fue Borja. Pero bueno, qué sé yo. Hay que seguir viniendo a ver a River. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y amigo, ¿cómo lo viste hoy? Bien, de Diepa, vamos a la filial de Cañola. Gracias. Vení, vení, vení. ¿Cómo te llamás? Guillemina. ¿Y qué querés decir? ¿Cómo lo viste a River? Bien. ¿Te gustó venir a la cancha? Sí. ¿Quién es tu jugador favorito? Galileo. Hoy no ganó, pero no pasa nada, hay que bancar o no. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más te saluda alguien? Nada, porque alguna vez, o sea, no me dejen las polomitas y es muy muerito. Ahí está, muchas gracias. Chao. Bueno, van saliendo los hinchas de River. Lógicamente, un poco... Y amigo, ¿cómo lo viste a River hoy? Bien. Bien. ¿Cómo lo vieron? Bien. Este camino va muy bien. Más allá de que hoy no ganó, ¿qué faltó para que consiga la victoria? Y un poco de personalidad lo sigue faltando, personalidad. De Michelli, dicen de Michelli, pero no, también hay que haber los jugadores. O sea, no es solo de Michelli. No, no, solamente de Michelli, no hay que bancar, hay que bancar y juegan los jugadores, amigo. Juegan los jugadores. Lo que pasa es que venimos acostumbrados a ocho años, ocho años y medio de muñeco. Que no va a haber otro, como él. Le dejó la vara muy alta, pero hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. ¿Vos cómo lo viste? Muy bien al partido. ¿Hay que bancar a de Michelli? Sí. ¿Sí? Muchas gracias, amigo. Chao, buen regreso. Y maestro, ¿cómo lo viste? Bien. Una cosa sola. Andate, monasterio, ganá de local, hijo de puta. Mejor lo viste. Chao. Bueno, ahí está. Para la que no entiendes, es el técnico galúo, es por eso la risa. Bueno, a ver, sigamos. Vení, ¿y cómo lo viste? Para mí estuvo bien, pero no nos complicamos más en lo de defensa, en todas esas cosas. Estuvo bien de Michelli en no poner a Borja de titular. Y estuvo mal, porque cuando lo metió, metimos dos goles. ¿Qué le faltó al equipo para quedarse con la victoria? Falta que pongan un poco más de huevo. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Y cómo te llamás? Nacho. ¿Cómo lo viste hoy arriba? Bien, pero no me gustaron algunos cambios y el árbitro estaba manqueteado. ¿Qué cambio no te gustó? ¿Eh? ¿Qué cambio no te gustó? Como el que... ¿Estuvo bien de Michelli si no ponía a Borja de titular? Sí, estuvo re mal. Estuvo mal, ¿no? Lo odio. Muchas gracias. Chau, amito. Nos vemos. Bueno, siguen saliendo los hinchas. Vení, querés hablar, vení. ¿Eh? ¿Querés hablar? Vení, vení. ¿Cómo lo viste hoy? Nada, flojo, flojo. Hace un cambio innecesario como Craneviter, faltando cuatro minutos, innecesario. Y lo salva Borja en este caso. Siempre lo tiene que salvar uno así, una individualidad, pero si no, desastre, desastre. ¿Estuvo bien en no ponerlo de titular a Borja? No sé, no sé cómo viene a Mar, tampoco es cuestionable el cambio del arquero también, creo que es innecesario, pero bueno. Nada, sí, Borja tiene que jugar siempre. O sea, si él está para jugar, tiene que jugar siempre. ¿Y qué faltó hoy para que River se quede con la victoria? Un técnico. Hoy, sí, la verdad que sí. Un técnico. Muchas ideas, muchísimas ideas. Los primeros 15 minutos vienen y después más de lo mismo. No terminan una jugada, no se les cae una idea. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Y ya sé tu opinión, pero ¿qué faltó hoy para que River gane? Más allá de lo del técnico, de tu opinión, en cuanto a lo futbolístico. Este equipo no tiene líderes, no tiene funcionamiento. River fue a buscar, salió de compras al supermercado, parecemos un club de las apuestas. Acá vienen apuestas. Andate, Michelli, gracias por todo. Jerarquía, cero. Y bueno, el que está sentado en el banco es un monigote de la dirigencia, el que está sentado en el banco. Que no tiene personalidad, no pegó un cambio. Vino acá sin cuerpo técnico. River le tuvo que poner un cuerpo técnico porque no tenía cuerpo técnico. Es un desastre, Michelli. Andate, por favor, de Michelli. Por favor, andate, hacelo un bien a River. Andate, podamos hacer un papelón, mi hermano, en la Libertadores. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bueno, siguen saliendo los hinchas con bastante enojo. No solo por el empate, sino también por los cambios, por el sistema que plantea de Michelli. Vení vos. ¿Y cómo estás, campeón? ¿Todo bien? Bien. ¿Y cómo te vas hoy? Conforme. ¿Conforme? ¿Te gustó lo de hoy? No. Ah, ¿y conforme entonces? Conforme porque lo empatamos sobre un partido dificilísimo. ¿Estuvo bien de Michelli en no poner a Borja titular? ¿Qué? ¿Estuvo bien de Michelli en no poner a Borja titular, por lo que mostró Borja en el segundo tiempo? Es que Borja venía cansado de la Copa América y, bueno, es entendible. Como Armani. Como Armani. Muchas gracias. Gracias, papá. Vení, vení. ¿Y cómo te llamás? Hola, Joaquín. ¿Con quién venís en la cancha? Con mi papá. Decirle que ganaste. Papá, ¿cómo lo viste a River? Bien. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? Que jugamos con muchos jugadores en la delantera, pero la defensa estuvo más a más hoy. ¿Te gustó lo que hizo Batoni hablando de defensa? Batoni y Mazo. ¿Mazo? Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Buen regreso. Gracias. Bueno. ¿Y cómo lo viste a River? Venga, vengan a todos. No me gustó cómo jugó. ¿No te gustó? No. ¿Qué es lo que no te gustó? En la alineación, como dirigido de Michele. ¿Quién fue el jugador más flojo o si hubo más de uno? Pablo Díaz y Solari. O no tuvo un buen partido Pablo Díaz, ¿no? No. ¿Y vos cómo lo viste? Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Y maestro cómo lo vio de arriba hoy? Y Borja zafándolo a de Michele. Siempre pasa, también es pasando eso últimamente. Estuvo bien en que lo deje en el banco, pero bueno, 45 minutos hizo los dos goles del partido, ¿no? Sí, tendría que haber estado desde el principio. ¿Lo van acá de Michele o hay algunas dudas de parte suya? Hay dudas, hay dudas. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, gracias. Bueno, están saliendo los hinchas. ¿Y cómo te llamás? Bautista. ¿Cómo lo viste arriba hoy? Más o menos, el primer tiempo muy dormido, con mucha fiaca a los jugadores. Como que creo que pueden demostrar mucho más de lo que dieron. El segundo tiempo me gustó un poco más, pero flojo. Creo que tiene que ajustar un poco más y mejorar un poco. Borja termina salvando a Michele, como dijo recién un hincha, ¿crees? Sí, sí, seguro, seguro. Borja no tiene que salir del once. Borja y Vareiro para mí tiene que estar arriba. Colido y Solari no me gusta mucho. Borja sí o sí. ¿Con quién me dice la cancha? ¿Estás sacando fotos? Con mi papá. Venga, 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 maestro. ¿Y cómo lo vio arriba hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me parece que el primer tiempo estuvieron muy, muy quedados. Se regaló la pelota, pases intrascendentes. Y recién cuando estuvo en desventaja, ahí se puso un poco las pilas. Quiso, con pocas ideas, empujar el equipo para adelante, pero hay que mejorar muchísimo. Estuvo bien de Michele, es cierto, que ahora después del partido es como una pregunta media condicionada. Pero estuvo bien de Michele en dejar a Borja en el banco, o sea, demostró que estaba para, por lo menos, jugar de entrada. Sí. ¿Cómo lo dio? ¿Qué opinión tiene? Creo que por una cuestión de que recién regresaba de la Copa América, optó por una actitud media prudente o conservadora y lo puso cuando vio que el equipo no le respondió, pero puso jugadores de jerarquía. Como que me parece que no salieron las cosas y ahí hubo que modificar. Por lo que se vio, ¿termina siendo un equipo Borja dependiente o es una frase bastante exagerada? No, no, yo creo que es una pieza muy importante, pero no es Borja dependiente. Se puede armar un equipo más equilibrado, más balanceado y, no sé, que esté a la altura, pero hoy la verdad que no funcionó. ¿Y a Michele dice que hay que bancarlo? Sí, 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 hay que bancarlo hasta que veamos qué pasa en la Copa. Muchas gracias. Chao. Gracias, gracias. Bueno, estuvimos en la salida con los hinchas de River. ¿Y cómo te llamás? Vito. ¿Cómo lo viste? Muy bien el equipo y esos dos goles de Borja fueron re bien y él le dio el paso para el equipo para que lo podamos empatar. ¿Borja lo salvó de Michele, podemos decirlo o no? Sí lo salvó, pero para mí el cambio que hizo en el último minuto no se hacía falta. No se entendió, ¿no? El ingreso de Granite. ¿Vos cómo lo viste? Muy bien, yo vi al equipo. Obviamente los nuevos refuerzos llegaron impactantes, Adán Barreiro, Perio de los Fiores, pero para mí este equipo puede aspirar a cosas muy grandes y puede aspirar a ganar la Libertadores y a ganar la Liga. El cambio de Borja, obviamente la Copa América, a todos les cambió la mirada por lo que hizo allá, pero ahora todos creo que están un poco mejor con Borja porque nos salvó de perder el partido y por lo menos nos regaló un punto. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, chavomito. Nos vemos. Y maestro, ¿cómo lo vio? Mira, lo vi a River, soy de Córdoba. ¿De Córdoba? ¿Viajaron para ver el partido? Para ver este partido. Esto la gente, el escenario de la cancha es lo mejor del mundo. De Michele, por favor, tenemos nueve casi goles, hasta soñan, los dejan en el banco. Pone dos rulitos. ¡Adiós! Pone dos rulitos que dan vuelta en la cancha, como el pibe Matatuano. ¿Era para ponerlo de titular a Borja, cree usted? Totalmente, totalmente. Es un nueve que está ahí en el área y es goleador. Y después pone un diez, pero que vaya para adelante, que no dé tantas vueltas y vueltas y rulitos. El diez mete bocha de gol, el diez encara. El que está mismo se nos fue de barco, y bueno, ahora busca uno. Y tampoco está Echeverry. Y no tenemos Echeverry, por eso nos falta eso. Ese era uno de los refuerzos que tenía que haber tenido River. ¿Por qué River no lo gana hoy? Y no lo gana porque, ya te digo, los volantes creativos, Ruriti para atrás, Ruriti para el cortado, Ruriti para atrás. Ni una bocha para adelante. Entró Borja, entró Nacho, tiraron dos, tres pelotas para adelante. Ese juego es simple. River tiene para jugar. De Michelli te falta. No solo para River. ¿Pero hay que vangarlo? ¿O sea, cree que es un ciclo cumplido? Sí, mirá, ya está en las últimas, es un ciclo que ya viene salvando a los jugadores. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, buen regreso, buen regreso, muchas gracias. Y, ¿cómo anda la banda? ¿Vale? La banda de Misiones. Sí, la banda de Misiones. ¿Qué faltó hoy? ¿Hoy? Sí. ¿Qué faltó? Nada. ¿Cómo estamos? Para mí River jugó un espléndido partido. ¿Te gustó lo de River? Me gustó, me gustó, me encantó. Hay que darle a Borja los huevos que tiene. Me gustó muchísimo River. Me gustó. Si yo calculo que cinco minutos más, ganamos. Bueno, ¿y por qué no lo pudo ganar? ¿Regaló un tiempo con no poner a Borja titular o está bien que lo haya cuidado porque venía a la Copa América? Para mí está bien que lo haya cuidado. Para mí está bien que lo haya cuidado. Simplemente que nos relajamos. Nos relajamos un poquito y siempre el estilo de River, cuando estamos perdiendo, ponemos más huevos. Y más con la hinchada que tenemos acá, con la presión que tenemos, para mí estuvimos re bien. Hoy jugó, la verdad, yo le felicito a Demichelli como planteó el partido, le felicito y le felicito a todos los jugadores de River como jugó hoy. Sí que lo bancás y por la respuesta que me diste recién es más que hoy a tu respuesta, pero ¿hay que bancarlo el técnico? Sí, hay que bancarlo. Hay que bancarlo. Yo te digo una cosa, yo lo banco, hay mucha hinchada que lo banca, hay mucha hinchada que no lo quiere, pero yo lo banco y confío muchísimo en este equipo y confío que vamos a ganar la Libertadores. Muchas gracias. Gracias, León. ¿Hay que bancar a Demichelli? Sí, sí, hay que bancar los procesos, sobre todo creo que en un año y medio que hace que está, River siguió compitiendo en todos los frentes y bueno, muchas de las derrotas y las eliminaciones de River fueron por penales, si vos te pones a pensar, no es que alguien lo superó a River. Con Central perdimos por penales, con Inter perdimos por penales, con Temperley perdimos por penales, un partido insólito, digamos. El único partido que por ahí perdimos, que por ahí River no pudo jugar como sabe, fue con Boca en la Copa de la Liga. Pero yo creo que bueno, igual los partidos con Boca siempre se puede ganar o perder también, o sea, son equipos parejos, digamos. Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo, por ahí lo que veo yo que por ahí se cometen errores individuales y los pagamos muy caros. Bueno, buen regreso, nos vemos la próxima. Gracias a vos, nos vemos, buen regreso. Bueno, sí, obvio. Mirá, los planteos para mí estuvieron mal, el planteo general, el equipo estuvo mal. La gente, si no fuera por la gente, el equipo no metía huevo. Y pese a eso, River la verdad que tiene muchas cosas para mejorar, ojalá que los refuerzos que vengan, los saquen adelante. Déjame el espacio para mandar un saludo a toda la banda de La 42, gracias por todo. Y a los pibes de alto respelo, yo adentro, de corazón, y ellos están conmigo y para todos lados. Gracias, eh. Buen regreso, amiguitos. Venga. Vengan, vengan los dos. ¿Cómo te llamás? Joaquín. ¿Cómo lo viste, Joaco? Tipo que en un momento estábamos jugando re mal y después pudimos, en algunos momentos jugamos bien y en otros mal. ¿Y estás en el gole de Borja? Sí. Borja tiene que ser titular, sí o sí, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Cómo lo viste, River? La verdad que bastante flojo. No estuvimos jugando nada, jugamos contra un equipo que no juega nada y se viene la copa y no podemos jugar así. ¿La bronca perder estos tipos de puntos? Porque hoy River termina perdiendo dos puntos. Es lo que le estaba explicando recién a él, que decía, no, sí, se lo empatamos en el último momento, no sirve empatar en el último momento contra un equipo que no juega nada cuando nosotros no estamos jugando nada. La bronca. Y que Borja haya arrancado del banco, ¿está bien? Por lo que demostró en el segundo tiempo, digo, ¿no? Porque si no, como que... No, a ver, Borja tiene que ser titular, eso está claro, venía de la Copa América, hay que ver cómo venía, si estaba cansado o no estaba cansado. Fijate, tampoco jugó a Armani, que Armani también hubiese sido titular. Nada, por suerte lo puso y el colombiano quiso jugar. Buen regreso, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vengan todos y sacamos una canción de River y terminamos el video. Vengan todos, vengan todos y se ponen a cantar una canción de River, la que ustedes quieran y cerramos el video. Vení cortito, ¿cómo lo viste? Un partido para el olvido. ¿Hay que bancar de Michele, sí o no? Yo lo trato de bancar, pero es como que no, viste, yo encima estoy estudiando yo una carrera de periodismo deportivo, primer año por cierto, y trato de ser con lo justo, pero hoy lo de Michele sí contra Riestra y con tan parlay nos llamaron de correa como perros. Muchas gracias, amigos. Bueno, una canción, ¿de dónde vienen? De Catamarca. De Catamarca, para ver a River. A ver a River. ¿Y felices, contentos? Conformes, esperanzados. Hay futuro. ¿Te gustó venir a la cancha? Sí, me encantó la cancha. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Vos también primera vez? Sí, primera vez. ¿Y más allá del resultado, te vas contento por haber venido a conocer el estadio? Sí. ¿Gritaste los goles? Sí. ¿Sí? Colibrí. Bueno, los goles de Colibrí, exactamente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Germías. Ahí está. ¿Usted? Mi nombre es Lisbeth y venimos la primera vez, somos de Puerto Madryn. ¿De Puerto Madryn? Sí. ¿Y? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Contento? Bueno, ¿vos también primera vez? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí está, cerramos el video, muchas gracias a todos. Bueno, vengo. ¿Cómo lo vieron? Bien, bien. Tommy viene de Miami la primera vez que viene. Sí, sí, la primera vez que vengo. ¿De Miami vís allá? Sí, vivo allá. Y primera vez, ¿cómo lo viste? Estudar, me encantó. ¿Sí? Sí, sí. Más allá del resultado, ¿qué es lo que más te gustó venir de la cancha? La hinchada. ¿Sí? Sí, sí. Y al equipo, ¿cómo lo viste? Y normal, no me gustó que empataron, prefiero que, bueno, obvio los tres puntos me gustaría, pero bueno, es lo que pasa. ¿Vos cómo lo viste? No, bien, bien. Borja tiene que ir desde el principio, evidentemente no tuvo pretemporada, pero demuestra al negro que tiene que jugar, perdón, el señor colombiano, ¿no? Ah, como está todo tan sensible hoy. Bueno, muchas gracias, buen regreso. Gracias, ché. Buen regreso. Buen regreso, buen viaje. Vení, campeón, vení. ¿Cómo te llamás? Bien. ¿Y cómo lo viste? Muy bien, pero me gustó lo que hizo Borja. ¿Lo gritaste mucho? Sí. Bueno, decíle ahí a la gente, sigan a Leán Farías en YouTube. ¿Eh? Sigan a Leán Farías en YouTube, decíle a la gente. Sigan a Leán Farías. Leán Farías en YouTube. Muchas gracias. Chao, gente, cerramos de esta manera. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, dejen su me gusta, su comentario. River no pudo ofrecer al anuncio en condiciones local, empató 2 a 2. Y ustedes escucharon a las hinchas la bronca contra el de Michele y contra el equipo. Nada más para decir, gracias, hasta la próxima. Chao.